Música Amigas y bienvenidos a recordar Hoy presentamos el programa de salud del deputado Chispón Marueva Margarita Marito Pablo la presidenta de Ecuador la presidenta de los Jueves venimos hoy a escuchar venimos hoy a saludar y a traer el mensaje de nuestros gobernadores de la Comunidad y el gobierno de nuestros gobernadores de la Comunidad a la gente de la Comunidad a decirles que la carrera de la Comunidad tiene el apoyo incondicional del gobierno de la Comunidad y de la Cámara de los Diputados con su voluntad de los Jueves a la gente de la Comunidad algo que venimos hoy a traer a la Comunidad y a tomar para los gobernadores de la gente de la Comunidad muchas gracias a todos el honor de la Comunidad a todos muchas gracias gracias a todos gracias a todos gracias a todos CC por Antarctica Films Argentina